Los viernes hablamos de deportes y si de deporte se trata no podemos dejar de destacar la participación de dos jóvenes de la Universidad Nacional de Río Cuarto en los FISU America Games 2022. Ellos lograron acceder a la medalla de bronce, el tercer puesto, hicieron podio representando a la delegación universitaria argentina dentro de 146 jugadores que viajaron a Mérida, México y estuvieron allí disputando diversas disciplinas durante 11 días de competencia. Ellos son Tomás Siacometti y Gastón Benito que ya están en contacto con nosotros. Gracias por atendernos chicos y poder lograr esta entrevista que para nosotros realmente nos pone muy orgullosos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me están escuchando? Buenas tardes, ¿cómo andan? Saludos a toda la audiencia. Bueno, qué bueno que pudieron conectarse para charlar un ratito. Alguno de los dos que comience a contarnos qué significó para ustedes cuando les llegó ese mensaje de FEDUA, donde la Federación de Deporte Universitario Argentino, donde les comentaban que habían sido seleccionados para viajar a México y participar del oficio América. Bueno, buenas tardes de mi parte también. Gracias a Vane y toda la gente del canal por la gestión y damos al espacio. En lo personal fue algo, la verdad que muy especial y muy emotivo, sobre todo porque, bueno, este viaje, este evento estaba pensado para antes de la pandemia, estaba pensado para el 2020 y, bueno, por la situación sanitaria obviamente fue suspendido y reprogramado. Y, bueno, con la pandemia de por medio, calculo que muchos deportistas, y por ahí mi caso no fue la excepción, nos replanteamos por ahí, bueno, qué objetivos deportivos nos quedaban y con qué motivación por ahí seguir entrenando, sobre todo, bueno, cuando era tan difícil poder entrenar, salir de las casas y demás. La situación, la verdad que era muy compleja, no ayudaba. Y, bueno, la incertidumbre era muy grande, entonces a mí personalmente esta posibilidad representó por ahí la motivación para poder seguir entrenando y tener un objetivo de poder representar nuevamente a los colores de nuestro país en otro evento internacional. Y cuando recibimos la noticia, para mí fue un poco la recompensa a tanto esfuerzo y tanto sacrificio que hicimos durante años para poder estar ahí. Gastón, ¿cómo fue que lo seleccionaron y que les llegó ese mensaje? ¿Qué significó para vos? Sí, también, bueno, como comentaba Tommy, la verdad que ya este viaje lo íbamos a hacer en 2020 y, bueno, después se nos derrumbó todo y, bueno, quizás ya dábamos por hecho que no se iba a hacer el viaje y que no íbamos a poder. Y, bueno, cuando se retomó la competencia y este evento se reprogramó, bueno, desde la federación nos llamaron para que participemos, muy sobre las marchas, nos ha faltado poco tiempo para la competencia y, bueno, así que tuvimos que ponernos al día, no solo con el entrenamiento y todo, sino con la organización de este viaje, que, bueno, que fue magnífico, la pasamos, la verdad, que espectacular, viaje soñado, pero, bueno, volver a sentir esa sensación de estar convocado y, bueno, de la competencia. Nosotros en 2022 pudimos competir los Juegos Universitarios Cordobés y los Juegos Universitarios Regionales y los Juegos Universitarios Argentinos, entonces, bueno, fue volver a sentirse en el roce universitario que tanto en edad como así, que fue un sentimiento, un montón de sentimientos encontrados. ¿Cómo fueron los días previos de preparación y, sobre todo, también, los gastos que implica llegar a Mérida, México, unirse con la delegación argentina? ¿Tuvieron sponsors? ¿Cómo manejaron este tema? Bueno, por suerte con Gastón tenemos la posibilidad de estar trabajando ya ya insertos en el mundo laboral y, bueno, justo los dos contábamos por ahí con la posibilidad económica de asistir, ya que, bueno, el viaje lamentablemente era autofinanciado y, bueno, se hicieron gestiones para poder contar con algún apoyo o alguna ayuda, sobre todo en el lado económico. Entiendo que por ahí habrá sido también difícil por los tiempos, porque a nosotros también nos avisaron, como dijo Gastón, muy sobre la marcha. Pero, bueno, se hizo un esfuerzo muy grande, sobre todo en lo que fue las gestiones de poder organizarnos con el trabajo, con nuestros estudios y nuestros compromisos que tenemos cada uno. Pero, bueno, la verdad que en los días previos, bueno, justo habíamos tenido los Juegos Universitarios Argentinos, que también mencionó Gastón, y nos había servido como una preparación, una buena vara para poder competir. Pero la realidad es que los días previos al viaje fueron muy movidos. Bueno, Gastón se va a acordar bien lo estresante que habrán sido esos días para nosotros, porque dependía de nosotros tener que sacarnos los pasajes, ver cuándo llegábamos, cómo hacíamos para poder ir, cómo hacíamos para juntar ese dinero para poder pagar la estadía, la inscripción al torneo y todo. Y, bueno, la verdad que fueron días muy movidos, pero, bueno, al fin y al cabo todo tuvo su fruto. Bueno, no es un dato menor este que comentás, Tomás, teniendo en cuenta que, bueno, es un llamado de atención para ver si se logra finalmente conseguir un apoyo a los deportistas argentinos que tienen un excelente rendimiento después cuando representan la camiseta ante el mundo. Y, Gastón, ¿cómo fueron los días que vivieron allá? Una vez que llegaron, que se unieron a la delegación y los días de competencia. Bueno, no, siempre es un evento de este tipo, es muy enriquecedor lo que uno se trae, ¿no? Nosotros empezamos el sábado, creo que era sábado 14, que teníamos el acto inaugural, así que, bueno, ahí tuvimos el acto con toda la delegación, donde se presentaba a todos los países, los abanderadores de cada país. Bueno, la ceremonia de apertura, como cualquier evento deportivo. Y recién el lunes, bueno, nosotros ya empezamos, empezaba la competencia. Nosotros el lunes ya estábamos en el hotel con toda la delegación de Argentina y competimos los últimos días, los últimos tres días de toda la competencia. Ahí fue donde se compitió tenis de mesa. Así que los días previos nos las pasamos de alentar al resto de los equipos y también de entrenar. Estuvimos entrenando, eso fue bastante clave, poder entrenar unos cuantos días antes de la competencia, porque, bueno, vuelvo a repetir, quizás que sea reiterativo, pero con Tommy veníamos con poco roce, competitivo, con poco entrenamiento. Entonces eso también nos vino bien, de poder hilar un poquito más fino en cuanto a lo deportivo hablando. Y, bueno, esos tres días después de competencia fueron arduos días, digamos, competíamos todos los días, todo el día. Y, bueno, nada, con el resultado que ya sabemos, ¿no?, que pudimos cosechar esa medalla. Ustedes son las caras conocidas del tenis de mesa en Río Cuarto, en Argentina, en representación de la universidad, ¿no? Pero, ¿allá cómo vieron el nivel de los otros jugadores? Bueno, la verdad es que estos eventos siempre son muy complejos y tienen una vara deportiva muy alta, ya que, bueno, la mayoría de los países llevan los mejores jugadores que tienen, sobre todo en el caso de lo que son los países de Centroamérica y Norteamérica, como fue México, en donde, bueno, dentro de los cuatro jugadores que podían llevar, o cinco en algunos casos, contaban con jugadores con ranking internacional, que el año pasado habían estado siendo profesionales en distintas ligas de Europa. Entonces, bueno, uno al momento de competir se hace difícil, pero, bueno, por ahí nosotros estamos acostumbrados a tener que lidiar con esto de trabajar, estudiar y entrenar al mismo tiempo y, de algún modo, sacar agua de la piedra para poder estar en el mejor nivel y poder competir de igual a igual. Pero, la verdad es que el nivel es muy alto y, bueno, y también en este evento se hizo sentir. Bueno, le recordamos entonces a la gente que esta competencia se llevó a cabo desde el 17 al 26 de octubre en Mérida, México, pero ustedes estuvieron compitiendo en los últimos días. Gastón, ¿cuántos partidos jugaron y cómo fue cuando ya tuvieron la medalla de bronce y se subieron al podio? Bueno, no, empezar por lo último, cuando tuvimos la medalla fue, se nos llenaron los ojos de lágrimas, una alegría hermosa. Pero la competencia empezó el primer día, que fue el 23, si no me equivoco, si el 23, tuvimos la modalidad por equipos, ahí se compitió equipo masculino y equipo femenino, y, bueno, ahí fue donde nosotros, en equipo masculino, accedimos a la medalla. Al otro día, competimos, digamos, el día 24, competimos dobles, y nosotros en dobles perdimos un cuarto de final con Costa Rica, un partido medio complicado, que, bueno, podríamos haber hecho, yo creo que un poco más, bueno, son partidos, ¿no? Así que ese partido se nos complicó, y, bueno, si hubiésemos ganado ese partido, podríamos cosechar otra medalla más. Y el último día, el 25, era la modalidad singles. Y, bueno, en singles, la verdad que no fue tan bien como en la otra modalidad. En singles, por ahí, ya depende un poco más de uno. En cambio, en equipo, bueno, con Tommy venimos jugando hace un montón de años, entonces ya nos entendemos mucho mejor, o sea, sabemos bien cómo jugar, ya nos miramos y ya sabemos qué va a ser cada uno. Bueno, entonces, por eso es que en equipo somos bastante fuertes, incluso, bueno, cuando vamos a competir con la universidad, en los co-universitarios, siempre somos una universidad fuerte. Es por, digamos, el entendimiento que nos tenemos entre los dos. Así que, bueno, ese fue más o menos el programa, y todos los días previos estuvimos entrenando, digamos, hacíamos doble turno de entrenamiento. Bueno, finalmente, ¿cómo sigue esta historia? Teniendo en cuenta que, como lo mencionaba Tomás, ustedes ya están trabajando, ya han terminado de estudiar en la universidad. Pero, ¿cómo continúa su rol deportivo y su equipo? También, porque son amigos a partir del deporte. Bueno, desde lo que es lo deportivo, algo por ahí no tan lindo que tienen estos eventos internacionales, es que uno puede representar al país con hasta 25 años, inclusive. En este evento se hizo una excepción, se permitieron jugadores con hasta 26 años, por esto mismo que mencionamos antes, de que el evento estaba pensado para realizarlo durante la pandemia. Y, bueno, para que puedan jugar esos chicos, esos deportistas que podrían haber jugado y ya no cumplían con el límite de edad, para que lo puedan hacer. El año que viene se va a presentar lo que es el Mundial Universitario, que es en Chengdu, China, que, bueno, cumple con estos mismos requisitos de edad, entonces, por lo tanto, si no hacen ninguna extensión, ni ninguna excepción de edad, en ese caso no podríamos participar. Pero, bueno, con Gastón ya estamos emprendiendo lo que es por ahí poder pensarnos de un rol distinto y, bueno, en gestiones de poder organizar y poder acompañar a lo que es la Selección Argentina Universitaria de Tenis de Mesa por ahí desde otros lugares. Así que, bueno, estamos muy contentos con eso. También fue una posibilidad que, una puerta que se abrió y tenemos muchas ganas y creemos que podemos también colaborar desde ahí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que da para hablar un montón. La televisión es así. Tenemos cortos los tiempos, pero agradecemos mucho que nos hayan atendido. Bueno, no, gracias a ustedes, por favor, por recibirnos, por siempre estar en contacto, porque siempre, siempre nos llaman. Bueno, de esta manera, entonces, les presentábamos a ustedes, a nuestro público, a Tomás y a Cometi, a Gastón Benito, jugadores de tenis de mesa, que nos han representado en los FISU America Games 2022. Han conseguido la medalla de bronce, tercer puesto dentro de toda la delegación argentina. Vamos a hacer una pausa en nuestro programa entonces. Enseguida volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!